Hola, bienvenido a un nuevo video de Moda Wow. El día de hoy te vamos a compartir una historia real que nos ha compartido uno de nuestros suscriptores. El perro que salvó a su dueño de un asalto. Había una vez en un pequeño pueblo llamado San Martín de Porres, en las afueras de una ciudad, un joven llamado Marcos y su leal compañero, un perro de raza mestiza llamado Lobo. Marcos era un cariñoso jardinero de 27 años que, tras la pérdida de sus padres en un accidente automovilístico, había decidido mudarse al tranquilo pueblo para hacer una nueva vida. Durante la estancia, encontró a Lobo, un perro abandonado, hambriento y lastimado, en las calles del pueblo. Marcos no dudó en adoptar a Lobo y ofrecerle un hogar lleno de amor y cuidados. Con el tiempo, ambos se volvieron inseparables y compartían largas caminatas por el campo, así como actividades cotidianas en el jardín. Lobo agradecido por el amor y cariño que Marcos le brindaba, se convirtió en su fiel amigo y protector. Un día, mientras Marcos se encontraba trabajando en un jardín de la señora Mercedes, una anciana que vivía a unas pocas cuadras de su casa, Lobo lo acompañaba como siempre, vigilando el perímetro y jugando con las mariposas que revoloteaban por el lugar. Ese día, el clima era cálido y tranquilo, perfecto para trabajar al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Al atardecer, Marcos y Lobo decidieron regresar a casa, pero tomaron un camino distinto al usual, uno que los llevaría a cruzar un estrecho callejón junto a una pequeña tienda de abarrotes. Mientras avanzaban por el callejón, Marcos comenzó a sentir un calor que se vio en la nuca, como si alguien los estuviera observando. Lobo también percibió el peligro y se puso alerta, mostrando sus comillos y duñendo suavemente. De repente, dos hombres enmascarados aparecieron frente a ellos, armados con cuchillos y exigiendo las pertenencias de Marco. El joven jardinero, temiendo por su vida y la de su amigo, trató de mantener la karma y entregar su billetera y celular. Sin embargo, uno de los delincuentes, insatisfecho con lo que había obtenido, decidió amenazar a Marco con su cuchillo para que le entregara más cosas. Fue en ese momento cuando Lobo, con una valentía inigualable, saltó hacia el asaltante y se abalanzó sobre él, mordiendo su brazo con fuerza y haciendo que soltara el cuchillo. El otro delincuente sorprendido por la ferocidad del perro atacó al Lobo, pero este, ágil y decidido, logró escribar el golpe y también morder al segundo asaltante. Los gritos de dolor de los delincuentes alertaron a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a la policía. Ambos hombres, heridos y asustados, decidieron huir del lugar, dejando a Marco y a Lobo a salvo. La policía llegó poco después y se encargó de buscar a los delincuentes, quienes fueron encontrados y arrestados horas más tarde. El pueblo entero supo de la valentía y lealtad del Lobo, y en poco tiempo el perro se convirtió en un héroe local. Los vecinos de San Martín de Porres se acercaban a Marco para agradecerle por haber criado a un perro tan valiente y protector. La noticia llegó incluso a los medios locales, quienes realizaron una entrevista y reportaje sobre las hazañas del lobo y su entrañable vínculo con Marcos. Marcos, agradecido por el apoyo de su comunidad, decidió aprovechar la situación para promover la adopción de perros callejeros y crear conciencia sobre el maltrato animal. Con la ayuda de la señora Mercedes y otros vecinos, fundaron un refugio para perros abandonados, llamado El Hogar del Lobo, en honor a su valiente amigo. El refugio se convirtió en un lugar donde los perros abandonados y maltratados recibían cuidados, amor y una segunda oportunidad para encontrar un hogar. Marcos y Lobo visitaban frecuentemente el refugio para compartir su historia y motivar a más personas a adoptar a estos animales necesitados. Con el tiempo, la historia del lobo llegó a oídos de un escritor llamado Ernesto, quien se sintió profundamente conmovido por la valentía y lealtad del perro y decidió escribir un libro inspirado en su historia. El libro titulado Lobo, el perro que salvó a su dueño de un asalto, se convirtió en un éxito de ventas y fue aclamado por la clítima. Gracias al impacto de la historia del lobo y el esfuerzo de Marcos en su comunidad, miles de personas en todo el país comenzaron a cambiar su percepción sobre los perros callejeros y a adoptar animales en situación de mandona. El refugio, el hogar del lobo, creció y se expandió brindando ayuda a un número cada vez mayor de perros necesitados. Años más tarde, un cineasta decidió llevar la historia del lobo y Marco a la gran pantalla, produciendo una película basada en el libro de Ernesto. La película fue un éxito en taquilla y su mensaje de amor, lealtad y valentía llegó a miles de personas en todo el mundo. Marco y Lobo, que ya eran ancianos, disfrutaban de una vida tranquila en San Martín, de porres, rodeados del amor y la gratitud de su comunidad. La valentía del lobo y el amor de Marcos le brindó desde un principio habían cambiado no solo las vidas, sino también las de miles de perros y personas en todo el mundo. Y así, la historia del lobo, el perro que salvó a su dueño de un asalto, se convirtió en un legado de amor, esperanza y compasión que perduró a través del tiempo, demostrando que la lealtad y el amor de un perro pueden transformar vidas y unir a las personas en torno a una causa común. Y aunque el lobo ya no está físicamente con Marcos, su espíritu de enseñanzas continúa inspirando generaciones futuras. Con el paso de los años, la memoria del lobo y su labor, realizada en el hogar del lobo, dejaron una huella inborrable en el corazón de las personas. El legado de amor y valentía se transmitiría de generación en generación, convirtiéndose en una historia familiar que padres contaban a los hijos y abuelos a sus nietos. La historia del lobo y su legado se convirtieron en un símbolo de amor y lealtad y esperanza, enseñando a las personas el valor de la amistad entre humanos y animistales. Y aunque Marcos y Lobos ya no están, su espíritu y mensaje de compasión vivían en cada perro rescatado y en cada corazón tocado por su historia. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like y suscribirte, activando la campanita para que estés al día con nuestro contenido. Coméntanos cuál fue tu parte favorita de la historia o si conoces alguna similar. Ya nos veremos en otra ocasión. Chao.